Nodal canta su nueva canción y creen que es para Belinda. El cantante Cristian Nodal, de 25 años de edad, continúa con la promoción de su nueva canción, La Intención, en colaboración con Peso Pluma, y fans aseguran que encontraron mensajes ocultos para su ex prometida Belinda. Belinda y Cristian Nodal se ven envueltos en una nueva polémica y son el tema de conversación en las redes sociales, lo cual no ha parado desde el estreno del nuevo sencillo de la cantante mexicana, titulado Cactus. Donde cuenta su versión escandalosa de la ruptura que tuvieron en febrero de 2022. Desde entonces los internautas esperan una respuesta a las declaraciones que dio Belinda en la canción, donde confiesa que sufrió mucho por la ruptura con el cantante de Regional Mexicano y que no ve el olvido de cerca. Y su espera rindió frutos, ya que principalmente los fans de Belinda afirman que la nueva publicación de Nodal está dedicada al intérprete de Zapito. Dicha publicación fue a través del Instagram del cantante, tanto en su muro como en sus historias, la noche del miércoles 7 de febrero, promocionando la nueva colaboración que tiene con Peso Pluma. Internautas aseguran que es un mensaje para Belinda, porque Nodal eligió exactamente ese fragmento de la canción, La Intención, el cual parece encajar con la cantante mexicana. Cada que te atreves, lo hacemos más rico, besos que me das mami me hizo un adicto, el otro día en el antro te miré bailando, brillas más que los diamantes que me encargo, fue lo que compartió en sus redes sociales el cantante de Regional Mexicano. En dicho fragmento sus seguidores empezaron a especular sobre los sentimientos de Nodal, ya que parece ser que aún le sigue gustando Belinda y que incluso la considera más brillante que los diamantes. En otro fragmento de la canción podría ser que el cantante reconoce que a pesar de que Belinda puede llegar a tener otra pareja, le seguirá pareciendo hermosa, hasta considera que es el mejor galán en turno que podría llegar a tener la actriz. Y es que cada día que pasa te pones más buena, me vale que tú seas ajena, pa' los problemas soy más cabrón que traes de cabrón. Las teorías de los fans del intérprete de Cactus llenaron los comentarios de las publicaciones de Christian Nodal, algunos le recuerdan lo que tuvo y dejó perder, incluso menciona lo que hizo sufrir a Belinda durante su relación, asegurando que nunca podrá tenerla.